Voy a reír, voy a bailar Voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una rota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivir la ley Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Mi gente ¡Opa! ¡Opa! Voy a reír Voy a bailar Va que llorar, va que sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás ¡Eso! Mi gente La vida es una Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir Vivir rap Viir Va En va